Esta noche, ella se acaba de retirar de la armada. Estoy chinita, ¿eh? Espérate a que cante. ¡Ajá! ¡Cierra! Y una voz firme. ¡Gonna swing! ¡Ábranos! Ella, en cambio, no la arma. Que a lo mejor no es lo tuyo la cantada. ¡No! ¡Se dedica a eso en Phoenix! Ella se desarma. Bueno, me voy a quitar esto. ¡No, no, no! ¡Qué paz de aquí! ¡Se va a quitar eso! ¡Oh! Y ellas dos van a armar un terrible revuelo. ¡Ah, la mano! ¡La mano! ¡La mano! Tengo talento. Mucho talento. Arrancamos con una nueva oportunidad para Tania. Tengo 29 años y soy de Culiacán, Sinaloa. Actualmente vivo en Phoenix, Arizona. Hago DJ con mi esposo y soy cantante en un restaurante de Mariscos. Y yo vine a participar a Tengo Talento, Mucho Talento, hace un año. ¿Qué dices? ¿Qué hubulé, mi chato? ¿Qué pasó? Sucedió lo de la pandemia. Tania. Tengo Talento. Llegué a esta semifinal, pero no pude grabar porque me dio COVID. Y esa oportunidad se me escapó. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿A qué te dedicas ahora? Después de haber estado atorada en México, volví a Phoenix a seguir cantando en el restaurante donde estaba trabajando. Ya lo abrieron. Y sigo ayudándole a mi esposo haciendo los carros y así. Estoy de nuevo aquí porque no cerré ese ciclo de qué pudiera haber pasado. Hubiese ganado, no hubiese ganado. No quiero que nada se ponga en mi camino para yo poder ganar. Yo no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres. Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor. Ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas a mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero que te entiendan y tú me comprendes, tú sabes qué hacer. Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a decir. Yo estaba dispuesta a darte mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No la mereces! Sí tiene energía ella. Un poco derrochada. No sé qué te pasó, pero qué feo estás cantando. Yo te veo en el tono exacto de la canción. Tuviste ahí semitonada. Y si durante todo este tiempo no has estado subiéndote a escenarios, sabes que a lo mejor no es lo tuyo la cantada. No, se dedica a eso en Phoenix. Phoenix, me dedico a catar el restaurante, claro. Pues no, parece, discúlpame. A lo mejor como que cerraron los restaurantes y te falta la práctica. No, cada quien, cada quien. Pues yo sí le voy a dar mi pase, porque a mí me gustó. Hola, Luis. Perdón, chiquis. Hola, hola. Tengo preguntas. Buenas noches para todos. Tania, te veo como una mujer con mucha personalidad. Así que te voy a hacer el test de la muchacha tóxica, ¿ok? ¿Crees que eres una muchacha tóxica? No. ¿Sabes la clave del celular de tu marido? Sí. ¿Le revisas los mensajes de social media, los DMs? No. No recuerdo. No, no recuerdas. No. ¿Le reclamas por los likes así a muchachas? No. No. Entonces no es tóxica, ¿verdad? Bueno, cuando tienes la clave, sí. ¡Felicidades, felicidades! ¿Pasó el test, don Cheto? No. No lo pasó. No lo pasó, ¿verdad? No lo pasó, no lo pasó. ¿Y pasó con la cantada o no, señor? Yo le voy a dar la confianza a Tania, pero quiero que entienda que no estuvo a 100% esta noche. Puro panzazo, man. Sí, pasante de panzazo. Ok. Ándale, pues. Vámonos, muchacha tóxica. Vámonos. Vámonos. Medio tóxica. Medio tóxica. Así era, así era. No, don Cheto. ¿Usted es tóxico? Yo no. Entonces, ¿por qué me pidió la clave en mi teléfono el otro día? Yo te pide la clave y de la tarjeta de crédito. Ah, el teléfono te quedas y la tú ahí. Pepe vino exigente el día de hoy. Veamos cómo le va a Lluvia. Hola, Lluvia. Hola, Lluvia. Qué sexy vienes. No, muchas gracias. Esta Lluvia es un tormentón con ese vestido que trae. Un tormentón. ¿Te ves bien? Hola, tengo 20 años y vengo de Aurora, Colorado. Mis padres y yo somos originarios de Zacatecas, de donde nace la gente famosa. Yo me dedico a vender lentes. Si ustedes necesitan lentes, aquí estoy yo. Para que sepan, yo sí sé cómo medir sus lentes. Aparte de cantante, ¿cuál es tu meta en la vida en cuanto a profesión? Criminología. O sea, estar ahí entre los que asesinan ahí. Sí. Los voy a hacer pasar un momento muy alegre y van a descubrir en mí esa próxima estrella. Así que, no le cambien porque aquí está la futura ganadora. Me buscan por chacalosa, soy hija de un traficante. Conozco bien las movidas, me crié entre la mafia grande, de la mejor mercancía, me enseñó a vender mi padre. Cuando cumplí los quinceaños, no me hicieron quinceañera. Fuera, fuera, fuera. Me heredaron un negocio, qué buen billete me diera. Celular y también viper, para que todo atendiera. No te caigas, no te caigas, no te caigas, morra. Estás en otro tono. ¿Quién se hallaste? Ahí tienes ya tu primer caso de asesinato, hiciste un crimen con esa canción. Vamos a juzgar el cuerpo del delito allá, Pepe. Pues bueno, Lluvia, sigue con tu carrera de criminología, hija. A veces es duro darnos cuenta que quizás nuestra profesión puede ser otra. Lo que quiere decir, Bárbara, es que no vuelvas a cantar en tu vida. ¡No! Yo no dije eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lluvia. Ahora es un poco más y nos vemos. Pero tu actitud muy perra, ¿eh? Sí, Bárbara. Ahora con una profesión única llega Andrea. Cámaras graben. Pero ya seriedad, ¿no? Sí, un fracaso. Mi nombre es Andrea Castilla Zamora, tengo 23 años de edad. Actualmente vivo con mi mamá y mis dos hermanas. Sin duda, creo que tengo claro que lo mío es la música. Creo que te das cuenta que algo es tu pasión cuando no dejas de insistir. Creo que tengo la capacidad para llegar a ser alguien en la música. Y esta es mi oportunidad para triunfar. ¡Andreita del Mar! ¡Qué pasión, Andrea! Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué andas haciendo, Isha? Aquí, presentando. Eso. ¿Y a qué te dedicas regularmente, Andreguita? Bueno, yo trabajo en un consultorio podológico con mi papá. ¡Ay, qué raro, Isha! Sí, sí, Isha. ¿En qué lugar tienen el consultorio podológico? Yo soy de Zamora, Michoacán. ¡Ay! ¡Ay, qué raro, Isha! ¡Ay, qué raro, Isha! ¡Ay, qué raro, Isha! ¡Arriba de Zamora, Michoacán! ¡Yo también! Toda mi familia le manda saludos, ¿eh? ¡Saludos a Zamora, Michoacán! ¡Ay, Don Cheto! Ahora, mami, ¿tú ayudas a tu papá en su chamba o nomás te haces así como de secretaria porque te da como cosita? Ah, yo le ayudo un poco. Preparo a los pacientes. O sea, les preparamos los pies, todo eso. Le ayudo a vender productos. Perdón, tenía que venir. No, fue, fue. Le intriga su trabajo, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Cuál es el pie más feo que viste? Hijos. Hay personas que llegan con uñas que no se atienden mucho tiempo. Normalmente viejitos que no los atienden. Entonces la uña la traen hasta abajo, toda doblada. Entonces ahí, ¿tienen que anestesialos para cortarla o cómo le hacen? Si no la tienen enterrada, no hay necesidad de anestesiar. La cosa más espantosa es que te anestesien un pie. Sí. Qué dolor tan horrible. ¿Tú viste alguna vez al ver un pie una reacción de asco? Así como... Sí. Algo así. Sí, sí me ha tocado. Estaba con unos olores. ¿Pero olor a pata o olor así como a...? Ya, don Chito, le van a cambiar a la tele. Ah, bueno, pues ya que... Como quesito oxidado, queso. No, me voy a volcar. Ya estuvo, ya estuvo. Ana Bárbara, aguante. Ya me voy. ¿Cuál vas a cantar ahorita, Andrea? A ver, voy a cantar una baladita acústica. No elegí conocerte. Mucha suerte, Andrea, ¿eh? Gracias, gracias. Rompela. Gracias. Rompela. Amor, elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto. Fue tan mágico este amor, que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, el que más me hizo llorar, el que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. ¡Fuera! ¡Fuera! Al principio todo bien. ¡Fuera! Pero después llegó a tu vida no sé qué. El resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harta, se acabó. ¡Fuera! 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 Ay, mami. Tienes como que la voz encarnada. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que no era la canción que originalmente iba a cantar. ¿Cómo le vas a cantar? La de No Llega el Olvido. Si te dejamos cantar esa, ¿te va a salir así perfecta? Pues yo espero que sí. A ver. Un poquito de No Llega el Olvido. Venga, venga. A ver. Y ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. ¡Fuera! 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 No era la canción. Me daba a lo mejor la de la M.E.C. Muchas gracias, amor. Gracias. Gracias. Para la otra, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Fuera! 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 Veamos ahora cómo le va a Yajaira. ¡Ay! Parece la sirenita con ese atuendo, hija. ¡Gracias! Mi nombre es Yajaira Ruiz, tengo 19 años, y yo vivo en un pueblito chico que se llama Terra Bella, aquí en California. ¿A qué se dedica la gente de Terra Bella, California? Trabajar en el campo. En el campo. ¿Tú trabajas en el campo? ¿Has ido al campo? Sí. Cuando estoy en vacaciones. En ese pueblo casi no hay nada. Solo puros árboles, palmas y casas. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Mi sueño es poder hacer algo con la música. Yo digo que canto muy bien. Quién sabe lo que opina la otra gente, pero a mí me gusta cómo se escucha mi voz. Y si me dicen que no, a mí no me importa porque lo que me entra de un oído me sale por el otro. ¿Tienes de calza madre, a ver? Con chanclas, ¿no? No, chanclas. Ah, es que son nude. ¿Qué calzas, hija? Toda la patota. Como del cinco, del cuatro, depende. Ah, no, hasta chiquita nomás se ve. Arráncate, mami, ¿tienes talento? Mucho talento. Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Fuera, fuera Y desde tú, ese machito Fuera, fuera Y yo sé perder Pero, ay, como me duele Fuera, fuera Es que fantástico Como le huele Eh, no le maten su sueño Amiga, a mí me parece que es una persona que cumple lo que dice Eso sí es importante, ¿verdad? Cumplir lo que uno se propone Te dijiste que quería hacer algo con la música Y efectivamente destrozaste esta canción Ay, no Tienes que tener más actitud, mami Más determinación De nada, madre Gracias Hay que perder el temor al ridículo Claro, claro Aunque sea exagerado Pregúntenme a mí ¿Usted perdió el temor a Dios? Al regresar Llega un acto pasado de ritmo Ay, la mano La mano La mano Y más adelante Llega otro aún más atrevido Bueno, me voy a quitar eso No, no, no ¿Qué pasa, Becky? Se va a quitar eso Continuamos con un acto innovador Guau, guau, guau Guau, guau, guau Qué bonita se ven dos mujeres de la mano Ah, ¿son pareja? Mejor amigas Hola, soy Jasmine Flores Tengo 31 años Hola, ya soy Kayla Lynn Tengo 22 años Y vivimos aquí en Los Ángeles, California ¿Y a quién se le ocurrió que sean dos mujeres y por qué? Porque también las muchachas podemos bailar el tipo de baile que hacen los hombres Claro Y como yo soy María, esta vez quiero enseñar eso Qué bonito, empoderamos a las mujeres, magrito Eso, vamos Lo que me gusta de la pachata es las palabras que dice el tipo, el romántico, que se ama, que no se aman O que se quieren besar y no se quieren besar Pero es el movimiento en el sentido que es, me siento Es mucha pasión Es caliente ¡Ey! He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz ¡Qué padre! ¡Éh, éh! A ver,gelá ¡Vámonos! Tienes como ¡Eh, eh, eh! ¡Señor que no es como ¡Gracias! ¡Esto! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Qué bonito! ¡Tengo casi dos cosas! Una muy bonita y una muy fea. No la voy a regar, ¿eh? Sí, la voy a regar. La bonita. Qué bonito bailan, les doy el paz. ¡La fea! ¿Qué? Se me antojó ella y Pepe Garza a bailar así. ¿Cómo terminó la mano? ¡Ay, usted, compa, Pepe y un paquete! ¡Mira, la chiquitita! Se ven que se quieren mucho, que se respetan mucho. Hay una química muy especial entre ustedes. A ver, se nota. A mí me enseñarían unos pasos. Ya, ahorita. ¿Me ayuda a pasar, Don Cheto, para acá? ¡Vamos! Porque es pura mujer. ¡Ay, ten cuidado! No, con las patotas largas. A ver cómo es la cosa. Hola, va. Para allá, todo el tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 ¡Oigan, muchachos! ¡Muchachos! 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 ¡Me gustaría! Necesito como un macho. ¡Lástima que ya tengo pareja! ¡Cuidó mi Pepe Garza! ¡Alto! ¡Es que ya me imaginé el cuadro! ¡No soy el hombre! ¡No importa! ¡Pero quiero que terminemos igual que ella! ¡Exacto! ¿Quién sería el de la mano acá? ¡Quiero saber! ¿Cómo fue Piri? ¡Pepe! ¡Cartocito de cerveza Piri! ¡Vamos! ¡Y yo! Seguimos con la historia de Verónica. ¡Hola! ¡Tu padre es el Don Cheto! ¡Muchachos! ¡Llegó la ley! ¡Es policía! ¡What's up! ¿Eres policía? Soy especialista de archivos. Tengo 28 años y vengo de Santa Bárbara, California. Yo trabajo para el departamento de policía de Santa Bárbara. Proceso arrestos, corregimos todos los errores de los oficiales. Ojalá que siga la ley y tú del canto para no andar aquí arrestando. ¡Ojalá Don Cheto! ¡Ojalá! Pero ya no tengo las ganas de ser policía. Quiero ser cantante. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Y se nota en tu voz que le pidas a Dios que él también te perdone. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida. ¡Fuera! ¡Fuera! No te voy a querer si atravese tu amor. Canta un poquito como Paquita. Conocí la mentira. Se vieron los nervios. ¿Qué pasaría si cantaras? A ver, cántame un cachito de esa que dice. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Oye, cántame muy bien. Yo, la verdad, preferiría que me arrestes a escucharte cantar. Comparte. Le va a agarrar la palabra. Ándale. Ándale. Yo tampoco le voy a poder dar el pasillo el día de hoy a Verónica. Hubo muchos aquí bajos en su presentación. Me gustó más la de Paquita. Sí, a capela. Tu color de voz da para ese tipo de rolas de... ¿Por qué no le damos la oportunidad? ¿O de Amalia Mendoza? De Amalia Mendoza. Ándale. Peque, está bien que te quieres vengar de la policía, pero no por eso la más... Que traigas tus traumas del policía. Va a tener que entrar a la babadora. Pues si quiere, ella... ¿Entra a la babadora? Una, dos, tres. La babadora, lo hago. Que venga la babadora a ver qué tal le va Verónica a la policía. Al regresar con esta babadora, vamos a terminar todos presos. No sé si corresponde ofrecerle dinero a la ley, la verdad. Ah, tiene razón. ¿Es cierto? Continuamos con la babadora de Verónica. Ahora, la gran pregunta del millón es... ¿Vas a ofrecerle dinero a Verónica? Señor, mire. No sé si corresponde ofrecerle dinero a la ley, la verdad. Ah, tiene razón. ¿Es cierto? Tiene razón. No sé, don Cherry, ¿no? Pepe Garza, ¿qué hago? Pues yo creo que en este momento ella no está en servicio. Exacto. Y además, pues no le estás ofreciendo dinero... Mordida, pues. Para que deje de cumplir con su trabajo, sino es otra cosa. Pues cárale con cien bolas, a ver qué viene. Oficial. Si le doy cien bolas, como dice Don Cheto, se iría a su casa y se olvida de todo esto, no sabría el resultado y aquí muere esto por cien dólares. ¿Te gustaría? No. No, quiero mejorar mi voz. Por eso mime. ¿Quieres mejorar tu voz? Sí. Muy bien, entonces le ofrezco 200 dólares. Con eso... Muy querido. Se pagan bastantes parking violations, ¿eh? ¿Eh? ¿Cierto? Sí. Así que te doy 200 dólares. Abro la puerta y te vas a tu casa y aquí no pasó nada. Con eso invita hasta el novio a comer, ¿no? No. ¿No quieres los 200 dólares? Quiero decir, sí, es bueno, pero... Entonces, ok, el resultado... Hijuela. De Verónica es que... Ay, 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 me voy a morir. Verónica. No quiero. Es más... Mi última oferta... Son 350 dólares. ¡Ah, qué bueno! Ay, 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 mojame a mí. ¿De verdad? Los 250... Sí me los voy. Sí me los voy. Por los 250, sí. Por 350, sí. Por 350, sí. ¿Le digo el resultado o no? Sí. Díselo, díselo para que sepa la decisión que tomó. Verónica, 8 de cada 10 personas en audiencia habían dicho que tú, Verónica, no pasabas. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sotú bien! ¡Están agregando! ¡Están agregando! ¡350 dólares, eh! ¡Felicidades, Verónica! ¡Diciste lo correcto! ¡Qué curioso! La oficial fue la primera en agarrar el dinero. Seguimos con el talento de Samantha. Tengo 33 años de edad y vivo en Los Ángeles, California. Ella trabaja en Taco Bell. ¿A que sí? En Taco Bell. Ya sé que le gustan las Mexican pizzas, pero ya no hay de esas. Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Se acabaron. Hago de chef leader, la hago haciendo tacos, comiéndome los tacos y lo que se tenga que hacer. Fíjate que ahí por la casa hay un Taco Bell y siempre hay un liñonón de raza. Claro, está barato y ahorita con la pandemia hay que ir a lo barato. A la gente le gusta como canto, se enciende la raza y pues empezamos a hacer desmadre. Y les voy a demostrar que sí soy una chingona. Amanecer con él, a mi costado no es igual que estar contigo, no es que esté mal ni hablar. Pero le falta madurar, es casi un niño. Sin tus uñas arañando en la espalda, sin tus manos que me estrujan todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta. ¡Fuera! ¡Fuera! Sin tus dientes que torturan. ¡Fuera! ¡Fuera! Y en dulce año no siento nada. Ay, mi chamanta. Ya me siento ganadora yo. Eso, chamanta. Dale, madre. Gracias, Jay Unu. En la cuanta cuerja, las puedes para acá. Oigan, tengo preguntas, pero para ustedes. ¿Para nosotros? Sí, Don Cheto, para ustedes. ¿Qué es lo que están buscando? Porque le han puesto casi fuera a todos los participantes, a todas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que quién sabe qué sordo está haciendo el casting, básicamente. Ah, qué bueno que le dan trabajo a los discapacitados. Muchas veces en el casting es una cosa y aquí llegan y hacen un desastre. ¿Aquí se les va? Por ejemplo, en el casting para los jueces, Don Cheto era chistoso y aquí de repente se le quitó. O sea, cambia. Cierto, ¿no? Una cosa es el casting y otra cosa es el J-Show. Pepe, si me viento mis chistecidos, en vez, en vez. Eso me... Al regresar, llega una mujer que va a desafiar todos los límites. Bueno, me voy a quitar eso. No, 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 que pase, ¿qué? Se va a quitar eso. Y más adelante, ella vivió una vida fuerte. Estoy chinita, ¿eh? Espérate que cante. ¡Aaah! 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 Y va a emocionar a todos. ¡Aaah! Ahora muy atrevida llega Belki. Me gusta ser única, original. Ya grabé un disco y créanme que ese disco va a quedar muy bueno. Vengo a Tengo Talento, mucho talento, porque es momento de empezar a promocionarme. Que para cuando salga mi disco, ustedes sepan quién es esta artista. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas. ¿Qué trae usted ahí? Un producto que yo vendo. ¡Chupapanza! ¡Me encanta! Sí, el chupapanza. Se lo traje a Don Cheto, porque como veo... ¡Aah! ¿A mí por qué, señor de panza tengo? Pues si se lo pasan haciéndole bullying, para eso se lo traen. No, no. Él es el que se la pasa dándonos carrilla. Y aquí tengo colágeno. El colágeno. Esto es muy bueno para que salga pelo. ¿Sabes qué? ¿Qué es bueno? ¿No? Sí, no. No hay problema. Entonces, el colágeno para Pepe y el chupapanza para mí. Para usted. No se vayan a equivocar. Unos regalitos también a ustedes. ¡Ay, gracias! Se lo toma en la noche y en la mañana. ¡Hola! Sí, eso sí. Arañando las paredes Don Cheto, ¿no? Perdón, perdón. Es que estos tés... Ambritan preguntas, ¿eh? A ver. ¡Caray! ¿Estas son tés de santería o son de bruja o son reales? No, estos son reales. Esto es totalmente natural. ¿Laraturas hierbas? Sí, yo los tomo. Ok. Sí, no más que ahorita estoy este... Ay, disculpen por las fachas en las que vine. No, y la verdad es bien. No me dio ni tiempo de comprarme un vestido. Pero mi abuelita me prestó este. ¿Te da un poquito de calor acá, no? Un pozo más o menos, Becky, pero... Bueno, me voy a quitar. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Caray! ¡Se va a quitar eso! ¡Vente llena de sorpresas esta mujer! ¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! Gracias, gracias. ¡Qué caballero! ¿Cuál es el que te prestó tu abuelita? ¿Ese o este? ¡Aquiel! 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 ¡Buena pregunta, eh! ¡Aquiel! ¡Ah! Sí, este me lo cumplí. Oye, Belki, ¿de dónde eres originaria, Belki? Soy de Honduras. Ok, ¿cuál vas a cantar? Voy a cantar una canción que esté compuesta por mí. ¿Cuál es el título de tu canción? Se llama Cómo Quisiera. Cómo Quisiera. Vale, mami, pues arráncate. Cada camino que paso, siempre te voy recordando. Cómo quisiera tenerte, en ti siempre estoy pensando. Cómo quisiera decirte, lo mucho que te he extrañado. Que mis días son muy tristes, cuando no estás a mi lado. En mi pensamiento estás, vives en mi corazón. Cada vez que pienso en ti, se me va la respiración. Cada vez que pienso en ti, se me va la respiración. ¡Ey! 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 Ustedes siempre me esperan, sea de su agrado. Está tierna la canción. Esta viene en mi disco que estoy grabando. ¡Vamos! Con mi amigo, Alfredo Ramírez. ¿Tienes nombre artístico ya? Soy Belki Murillo, la conquistadora del corazón. ¡Ah, la conquistadora del corazón! De Ana Bárbara y usted ponía sin nombre. ¡Ana Bárbara! La conquistadora del corazón, ese es su nombre. ¡Ay! Ahora sí. ¿No traes un té como para la afinación? Para que te lo tomes. Este... Pues no, todavía no. No lo han inventado. Ese sería el producto. Entonces, no te puedo dar el paso. ¡Compa Pepe! ¿Qué dicen? Mire, ojalá que mis palabras no lo vendan y ojalá que nuestro compadrazgo no se vea afectado, pero yo le voy a dar el paso a mi amiga. Yo también. Bueno, gracias, gracias. Se le agradece. Y ya dijo Pepe que no. Ahora está en mí. A ver, ¿qué hago? Sí... ¡Ay! Eh... ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven, Luis! Tengo preguntas. Tengo preguntas, eso es para ayudar. Dígame, dígame. ¿Qué té le darías a Chiquis? ¿Un tequila? Dios mío, se me olvidó. A ella le traje un regalito, este, unas pastillas, este... ¿Cuáles? Se llaman... ¿Me vale? ¿Se me vale madre o qué? Sí, esas, mira. Para que le siga valiendo. Sí. Para que le valga lo que digan las críticas, lo que digan la gente que... Ya, a Navarra, ¿a qué le darías? A ella le doy unos chocolatitos porque es bien buena gente, siempre le da el paso a la... ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, yo creo que Pepe está enojado porque lo que le traje es para que le crezca a Pepe. No, hombre, no, no. El problema no es con tus malos chistes, sino con tu afinación. No tengo ningún problema. ¡Aaah! No, a ver, entiendo. Luis, te doy... Te doy a ti... Ajá. ...mi lugar, así que tú decide por mí. ¡Ay, qué responsabilidad! Yo decido, entonces... Dale, mi amor. Yo decido. Tú decides. ¿Le das el paso o no? Belkis, su canción... Sí. ...puede funcionar. Sí. Ajá. Su canto... ...no está listo. Así que que decida el público en la lavadora. ¿Qué le parece? No, Belkis, te van a mojar, Belkis. Belkis, que sea lo que tiene que ser. Pues, me aviento. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que venga la lavadora, entonces! Al regresar, Belkis no va a aceptar nada en la lavadora. Pase lo que pase. No importa. Así me de 100 mil. Ahorita no los acepto. Continuamos con la lavadora de Belkis. Belkis decidió meterse a lavadora porque Chiquis no le quiso dar el pase. ¡Ajá! ¡Muy mal, Chiqui! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Tú le mandaste a lavadora. Belkis, cuidado. Antes de ofrecerle 100 dólares, me gustaría ofrecerle el vestido de su abuelita. ¿Le gustaría ponérselo? Por las dudas que la mojen. No. No pasa nada. No le importa. Bien, Belkis. Bien. Que sea lo que tiene que ser. Sí. No pasa nada. ¿Le ofrezco dinero o pase lo que pase, quieres saber el resultado? Pase lo que pase. No importa. A mí me de 100 mil. Ahorita. Vamos a esto. En este momento le tengo que decir que 9 de cada 10 personas han decidido, Belkis, que usted... ¿No pasa? Sí pasa. Belkis. No pasas. ¡Ay, Belkis! ¡Está matando! No pasa, Belkis. ¡Está matando! No pudo ser para Belkis. Este es como que es el programa más flojo de la temporada. No está flojo. Nomás no han pasado. Creo que sí le dimos el pase a... Tania, nomás a Tania y la bailarina se han pasado. ¿Dos pases? ¿Solo dos? ¿Solo dos? Veamos si Thalía sí la arma. ¡Qué bonita! Se llama Thalía. Thalía, muy bonita. ¡Qué chula! ¿De dónde eres, mamacita? Yo soy de Asher, Norte, Carolina. Pero de origen, Guerrero, México. ¡Ay! ¿Cuántos años tienes, Guerrero? ¡Qué bonita zona guerrerense! Yo tengo 23 años. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un hospital, sacamos sangre. Siempre hago la pregunta casada, soltera, divorciada, pero tú... Te voy a preguntar, ¿tienes novio? No creo que seas casada, ¿verdad? No, estoy divorciada. ¡Ah! ¡Qué lechis! ¡Divorciada! ¿A los cuántos años te casaste? A los 16. ¿A los 16? ¿Qué? ¿Hijo? ¿No tienes? Tengo dos niñas. ¡Ay, dos niñas! Una de 7 años y una de 4 años. ¿Cómo te resultó estar casada? Fue un poquito tóxico mi relación. ¿Qué es tóxico para ti? ¿Qué lo consideras? ¿Qué considerabas? ¿Cuándo te hacen sentir menos? ¡Ándale! ¿No te decía él, estás bonita, estás guapa, te amo? Um... Not really. ¿No? No, pues qué bueno. Tengo preguntas, tengo preguntas, preguntas, preguntas. Porque se casó muy joven. Así que tengo preguntas para conocer su personalidad. ¿A qué edad fue tu primera borrachera? A los 14. Sí, yo todavía salí con mi hermana. ¿Primera borrachera a los 14? Chiquis. Ah. ¿Primera borrachera? No se acuerdan, andaba bien marihuana. Ay, por favor. Yo, no, no. No es cierto. A los 14 como tú con mi tía Rosy, ¿tú crees? Sí, igual. Me enredo a mi tía Rosy. ¿Tu tía fue la que te dio? Mi tía Rosy fue la que me dio a los 14 años. Y pues ella, eso es la neta del planeta, a ver si no se enoja, pero a los 14 años también. Igual. Con tequila. Ana Bárbara. Ay, yo ya, yo empecé todas las locuras muy grandecita después de los 20 años. Pero de ahí me agarré como pinchilo de media. Oye hija, a ver tú en Italia, ¿qué cosas ya no vas a tolerar en un hombre cuando llegue el amor a tu puerta? Esa pregunta la iba a hacer yo, Donchetto. Ah, yo la respondo. Justo la misma. Corte, 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 corte. ¿Qué cosas? Pero ya la he dicho. Si yo ya la he... Producción, edítenla, Donchetto, por favor. No me van a editar. ¿Qué cosas no tolerarías de una pareja? Disrespect. 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 ¿Te gustas más ahora divorciada o casada? Corte, 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 corte. ¿Te gustas más casada o divorciada? Oye, eres un genio con las preguntas, Luisito. Gracias Ana. Estoy aprendiendo. ¿Viste? Estoy aprendiendo. Esas preguntas yo ya las hice. Cállese señor. Ahora que estoy divorciada me gusta que no tengo alguien que me esté diciendo cosas malas. Chingando, punto, chingando. Pero sí extraño a mi familia y eso. ¿No? Claro. Pero, a mí, emocionalmente y mentalmente estoy mejor. ¡Eso! Así termina mi segmento de preguntas perronas que nunca... ¡Bravo Luisito! ¿Va a poner de pie? Un genio para... Nadie te dice. Gracias. Gracias. Donchetto debería de aprender de Liz Coronel. Debería aprender. ¿Tienes talento? Mucho talento. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. No, no. No, no. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron. Fuera, fuera. 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 Yo sentí que me dijiste. Fuera. Fuera. Al regresar Ella se acaba de retirar De la armada Y va a emocionar A todos Cerramos la noche Con una mujer firme Tengo 35 años Estuve en el ejército Por 10 años Me acabo de salir en mayo del año pasado ¿Cuál era tu especialidad? ¿En qué te enfocaste? ¿Tu labor? Soy ingeniera en sistemas Tuve la oportunidad de ir a Irak Estuve allá por 9 meses Me prepararon por 3 Yo me encargaba de que todos se pudieran comunicar En su computadora Si necesitaban un programa Me estoy chinita Estoy erizada de la piel Espérate a que cante Me encanta cantar Me gusta mucho cantar Desde chiquita canto Allá cantabas mientras estabas ahí arreglando los sistemas Cantaba en la iglesia Le daba un poquito más de ánimos a los soldados Los llevaba a su Dios Para que tuvieran un poquito más de tranquilidad Con esta oportunidad me gustaría Poder transmitir mi voz A más audiencias Yo quisiera que salvaras el programa de hoy Que puro fuera habido No me salgas con un fuera tú también Con mucho gusto ¿Tienes talento? Mucho Pues para alarmar así, ¿verdad? Hay que ver que para cantar también Poder, ¡vámonos! ¡Vámonos! Mami, entiendo los nervios Entiendo lo difícil La canción agaraste La vara muy alta Y con todo y eso La lograste Gracias Momentos muy bonitos Don Cheto, ¿usted qué opina? Yo aquí no estás para complacer, Gentes Pero me gustaría escucharte en español Porque tiene mucha capacidad Este... No sé Lo dejo allí Te doy el paso ¿Veo? Gracias A ver, Pepe ¿Qué piensas de eso? Pienso que lo hizo bien Que para ser la primera vez Que te paras en ese escenario Cantando un tema De ese grado de dificultad Definitivamente mereces el paso ¡Ay! ¡Felicidades mamacita! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Elige bien tu siguiente canción Por favor también ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.